Música Mañana, de funcionar Pilsiado 16, la ciudad sería un gran cráter. El pueblo de Andagra despertó y está de pie. Música Música No se vende al pueblo. Música Los poderes políticos y judiciales de la provincia de Catamarca decidieron reprimir al pueblo de Andalgalá. Música A la gente que parla, que era la policía de Catamarca decidieron reprimir de una manera malvada que el gobernador de Andalgalá nos ha despreciado como pueblo. Que nos han creído que todavía estábamos dormidos. Música Que nos han creído que todavía estábamos dormidos. Música 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Que hay gente! ¡Basta! ¡Que hay mujeres! ¡Niños! ¡Basta! ¡Basta! Vamos a hacer todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Nosotros no teníamos armas, ellos sí tenían armas, las armas de poder. Cuidado, vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Están ahí, están ahí, abocados. Despertó y está de pie. Están ahí, abocados. No podemos reemplazar al Estado. Despertó y está de pie. No podemos reemplazar a autoridades. Nosotros no teníamos armas, ellos sí tenían armas. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Ellos tenían las armas del poder. Están ahí, abocados. No podemos reemplazar al Estado. Cuidado. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Llama para que hagamos la primera llamada al aire. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Le debemos cariño a Andalgalá. Andalgalá somos todos. Porque es nuestra tierra. Porque es nuestra tierra.